Muy buenas, damos inicio a Mundo Empresarial. El grupo Garden y la aplicación Uber firmaron una importante alianza. Ambos se unen para brindar beneficios a los conductores que quieran comprar autos cero kilómetro. De esta manera van a ofrecer un servicio de mayor comodidad a los clientes de esta conocida aplicación mundial. Es un convenio que estamos muy contentos de haber sido elegidos por Uber para trabajar con nuestras líneas más económicas. Y esta alianza nos viene muy bien como para poder satisfacer a los socios conductores y que tengan un vehículo económico que ellos puedan pagar bien y poder utilizarlo para hacer el flete o el servicio Uber. Y tener ingresos tanto para poder vivir de esos ingresos o bien como un ingreso extra y tener de esa forma la posibilidad de cambiar un vehículo por un vehículo mejor. Vamos a trabajar inicialmente con Kia, Chevrolet, Nissan y también en la línea Jeep. Y dentro de esas marcas los más económicos que consideramos más accesibles para la gente como el Picanto, el Chevrolet serían los Joy, Prisma Joy y el Nissan March. Y los Renegade de Jeep que digamos que son los vehículos más económicos. Bueno, empieza por el tema de la entrega. La entrega, vamos a tener dos planes, plan 1 y plan 2. En el plan 1 la entrega va a ser más económica y las cuotas van a ser en guaraníes fijas y van a poder tener un descuento especial siempre y cuando cumplan algunas condiciones tanto de Garden como de Uber. Y va a haber también un plan 2 que prácticamente es lo mismo pero con refuerzos, pero le va a dar la posibilidad de que la cuota sea más baja, ¿verdad? Entonces la posibilidad de pagar lo mejor con el servicio. Y el contrato realmente ya empezó a requerir desde ayer, ¿verdad? Pero prácticamente desde hoy empezó a darse la información, entonces arrancaría digamos que desde hoy, en la práctica. En la práctica y el contrato es por un año. Es por un año, así es que hasta mayo del 2020 vamos a tener la posibilidad de poder dar este plan especial. Necesariamente esa persona tiene que ser un socio conductor de Uber para tener ese beneficio, necesariamente. Y tiene que ir demostrando también lo mismo a través del año del contrato, ¿verdad? No puede entrar en un mes a ser Uber, el mes que viene se sale de la aplicación, tiene que estar siempre activo para poder tener derecho. Si no, es prácticamente una cuota normal. Los beneficios vienen de ser activo de Uber, ¿verdad? Y cumplir algunos requisitos de Uber, ¿verdad? Como por ejemplo un mínimo de viajes, tener una buena performance, ¿verdad? No cualquier chofer que por ejemplo tenga una performance muy baja, ¿verdad? Mala tensión o algo por el estilo, se le califica y no va a tener derecho al descuento. Entonces tiene que también trabajar de buena forma, ¿verdad? Y así va a tener el derecho. Y es por un año, ¿verdad? Inicialmente. Estamos primero que todo muy felices por la acogida que hemos tenido en Paraguay. El crecimiento en términos de usuarios, usuarios conductores, sigue siendo récord para lo que es nuestra región. Así que estamos muy contentos con la recepción. Y esta alianza que estamos celebrando con el Grupo Garden es un hito más. En la forma de dar acceso primero a los paraguayos que quieren generar cualquier tipo de ganancias. Y luego a la gente. Entre más conductores tengamos, la experiencia para la gente que usa la plataforma para moverse va a ser mucho mejor. Así que con el Grupo Garden compartimos la misma visión. La visión de poder dar acceso. El Grupo Garden cambió el paradigma de cómo se hace la financiación, el acceso a financiación para vehículos y la compra de autos. Así que fue el mejor aliado que pudimos encontrar en nuestra llegada a Paraguay. Así que estamos muy felices hoy de poder estar acá celebrando esta Lía Segón con el Grupo Garden. Tienes dos opciones. Te puedes registrar en la página uber.com. Ahí te aparecen todos los requisitos para conducir. Pero de eso necesitas por supuesto un auto. Ahí tienes online toda la información. Además de eso necesitas licencia de conducir, un seguro que para nosotros es súper importante. La seguridad a nivel global para nuestra plataforma es prioridad. Así que es súper importante para nosotros. El tema tributario también tiene que estar registrado ante la autoridad impositiva para poder entregar sus facturas. Y además de eso, efectivamente los documentos del vehículo. También tenemos un centro de activación donde el personal puede ayudarle a cualquier interesado en manejar, en activarse, cargar sus documentos y quedar listo para poder salir a manejar. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que antes de que llegáramos a Paraguay, ya más de 100.000 personas habían descargado la aplicación. Había mucha expectativa porque Google y ya con la otra plataforma que estaba desarrollándose acá en Paraguay, veíamos que había muchas ganas de que efectivamente nosotros llegáramos al país. Así que esas son de las cosas que se convierten también en desafíos. Porque al tener tantos usuarios, comenzar con los conductores se vuelve todo un desafío. Así que hoy nuestro desafío está justamente en mejorar la experiencia. Y la experiencia la mejoramos con más socios conductores. Así que ahí el Grupo Garden se vuelve de vuelta, un aliado clave en esta misión. Hacemos una pausa, ya volvemos. El Grupo Amazonas acaba de habilitar su nueva oficina regional en nuestra ciudad sobre la calle Senador Long. El Grupo Amazonas sigue afianzando su servicio en nuestro país con rutas a distintas ciudades de Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay. Bueno, sí, muy felices de poder inaugurar esta nueva oficina. Es una vicepresidencia regional. El día de hoy hemos presentado al nuevo vicepresidente regional, el doctor Sergio León. Esta vicepresidencia regional tiene como misión el fortalecer como destino el Paraguay y el certificar una nueva empresa. También de esta vicepresidencia regional va a depender Amazonas del Uruguay. Para recordarles, nosotros como empresarios aeronáuticos operamos en el Paraguay hace seis años. En el año 2013 comenzamos con una ruta a Santa Cruz de la Sierra Asunción. En el 2015 inauguramos Asunción-Montevideo con Amazonas Uruguay. Y en el mismo 2015, en septiembre del 2015, creamos Amazonas del Paraguay. Nuestra participación como socios activos de esa empresa duró hasta el año 2018. Donde este año, 2018, vendimos nuestra participación. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora estamos con todo el ímpetu, después de un año de no haber estado como empresa en el Paraguay, el poder presentar una vicepresidencia regional para el Paraguay y Uruguay. Y la misión principal es certificar una nueva empresa y el posicionar a esta nueva empresa con bandera Paraguay en el Paraguay y generar sus destinos desde Asunción. En este momento tenemos nuestros destinos desde Asunción a Santa Cruz de la Sierra y Montevideo. Pero, dependiendo las épocas del año, llegamos en total entre cuatro vuelos, tres... Pero la intención es generar una nueva empresa paraguaya para poder ofrecer al Paraguay una conectividad nacional e internacional. Bueno, la economía del Paraguay en toda la región en la que mayor crecimiento ha tenido, entre las que mayor crecimiento ha tenido y de manera sostenible, las políticas de Estado que tienen para invitar a los empresarios a invertir al Paraguay son muy interesantes. Y en el rubro aeronáutico hemos visto que hay un nicho importante y es por eso que estamos apostando al Paraguay desde el año 2013 y pensamos que vamos a poder lograr el desarrollar este ansiado distribuidor o hub desde Asunción, desde el aeropuerto Silvio Petirossi a toda la región. Bueno, va a encontrar primero lo que espera cualquier cliente, ser muy bien atendido, va a recibir toda la información de todas nuestras líneas aéreas, de todos nuestros destinos y esta regional, esta vicepresidencia regional con el tiempo va a ir creciendo porque esperamos que en el último trimestre de este año podamos contar ya con la nueva empresa paraguaya, que el nombre todavía me lo reservo, y poder comenzar a operar con aviones de mayor capacidad también como decía el día de hoy en el momento del discurso, también como grupo Amazonas estamos en un proceso de renovación de flota de aeronaves, estamos incorporando a aeronaves más modernas de 112 a 100, estas aeronaves muy bien situadas mundialmente que son estos Embraer 190. Los horarios son desde las 8 y media hasta las 17 horas, aquí no solamente se va a ir desarrollando la venta de pasajes, sino espacios de negocios, espacios de trabajo corporativo, se van a realizar diferentes eventos con la prensa, con las agencias de viajes, con los hoteleros y con los actores de la cadena. Senador Long, entre del Maestro y Bertón. Los esperamos aquí para que puedan poder visitarnos y conocer esta nueva oficina. Luego de la pausa te contamos el nuevo espacio de Rolex en Asunción. Con la presencia de distinguidos invitados, se habilitó recientemente este exclusivo espacio de Rolex que se encuentra en el local de Della Poletti, en Vía Alegra de Villamorra. ¡Mira a esos árboles bombas! ¡Bien! Realmente estamos todos muy contentos que por fin se hace realidad el sueño de la corona, Rolex. Somos representantes exclusivos para la República del Paraguay, a mucha honra. Esta es la corona que la tengo luego de 30 años de dedicarme a esta profesión. Este espacio que estás viendo es un espacio que podrás encontrar en cualquier lugar del mundo. Buenos Aires, Nueva York, Dubái, Asunción del Paraguay. Tenemos el mejor servicio técnico de Sudamérica porque era la condición sí o sí de Rolex para tener la marca y donde estás puedes sentirte, no darte cuenta que estás en Paraguay porque es igual en cualquier lugar de Rolex del mundo. Con la diferencia que este es el lugar también más grande de toda la región. Puedes tener todos los modelos que desees, en caso de que nosotros no tengamos, se hace un pedido y también podrás traer tus relojes a que sean arreglados. Cada dos años cualquier reloj necesita un servicio. Rolex es la marca número uno del mundo. Cualquier joyero, cualquier persona que se dedica a lo que yo me dedico es como coronarse la marca Rolex. Estoy tremendamente orgullosa. Es como casarme de vuelta con mi marido prácticamente. Muy contenta. La empresa Ciroco Sociedad Anónima representa en nuestro país los productos Maxela. Bueno, solemos hacer ocasionalmente, cada 3 o 4 años, un refuerzo para conocer más de la marca, conocer las tendencias a donde vamos a llegar con la marca Maxel y a presentar incluso algunos nuevos productos, además de los que ya tenemos. Invitamos normalmente a los clientes más importantes de la empresa, que algunos redistribuyen los productos y para que incluso vean otros productos que por ahí no los tienen en la línea y pueden conocerlos acá y compartir y saber más acerca del funcionamiento y de cómo llegar al cliente final. También mediante la charla que vamos a hacer con un representante internacional de Maxel Latinoamérica. Estamos haciendo las organizaciones en conjunto. Hacemos con Maxel Latinoamérica y Ciroco Sociedad Anónima, que es la empresa que representa la marca aquí en Paraguay. Entonces, en conjunto y siempre con la participación de Maxel y de nuestros clientes. En la línea Maxel es muy amplia. Tenemos la parte de discos, CD, que es almacenamiento, que es lo que sustituyó a los disquetes que antes se usaban y se usa mucho desde el uso hospitalario para entregar resultados o también para grabar música o grabar fotos o lo que sea, hasta lo último en tecnología, que se yo, pendrive, cámaras web, teclados, mouse y todos con diferentes características, ¿verdad? La línea de audífonos también. Tenemos audífonos de, que se yo, desde un dólar hasta audífonos de 40, 50 dólares, que tienen diferentes funciones también de acuerdo a su precio. Y tiene su público particular y justamente esto también queremos transmitir a nuestros clientes para que ellos también quieran como nosotros a la marca y se sientan seguros al ofrecerla, cosa de ganar un público para toda la línea. Porque, por decirte, hoy tenemos un público bien segmentado para discos, otro para accesorios de computadora, otro para audífonos y queremos que cada cliente final conozca toda la marca y pueda, así como compra un audífono, pueda comprar otros accesorios también para sus equipos informáticos. Los distribuidores y clientes participaron de un encuentro donde se conocieron los nuevos productos Maxel, su nueva tecnología y todo lo que ofrece en nuestro país. Bueno, este año Maxel se ha dedicado a visitar los diferentes países y no solo a hablar de productos, sino a hablar de tendencias, lo que nosotros consideramos que es la tendencia hacia el futuro y en esa medida entran los productos de nosotros. En una visión futurística de ver que en el futuro la gente no va a usar cables, que va a usar Bluetooth y que va a usar nuevas tecnologías, entonces ahí vamos enfocando las charlas a los productos. En Paraguay nosotros creemos en este país, nosotros tenemos 20 años viniendo a Paraguay a ofrecer productos Maxel y te comento que es como una montaña rusa, en algún momento va muy bien, en algún momento no tan bien, en algún momento no bien, pero eso no influye en la actitud de nosotros de creer en Paraguay y de que el paraguayo y de que el extranjero que viene aquí consuma los productos que nosotros vendemos. Ok, vamos a tener routers para tener internet inalámbrico en tu casa, pero con nuevas tecnologías. No es fácil instalar un router en la casa, siempre tienes que llamar a tu amigo o al técnico que sabe más, entonces vamos a instalar, vamos a vender routers que tú no tengas que hacer nada, solo conectarlo al internet y conectarte y que tenga la seguridad y que te puedas conectar a tu celular, nadie se va a pegar a la red tuya, pero va a ser fácil para, por decirlo así, cualquier persona instalar un router y todo eso va en la vía inalámbrico, porque hoy día es más barato tener conexiones inalámbricas que por cable. Estaba viendo ayer en las calles de Paraguay, que pasa en las calles de Panamá, la cantidad de rollo que hay colgado en los postes y eso es una pérdida de recursos. Entonces, si todo eso se hiciera inalámbrico, fuese más amigable para todo el mundo y es más práctico también. En esa medida también estamos presentando cargadores para los teléfonos que ya reciben carga inalámbrica. Estamos en todas esas cosas inalámbricas, nuevas tecnologías y tendencias que si bien no van a ser hoy, tal vez hoy no sea el más popular, pero mañana eso irremediablemente es a lo que viene. Nosotros damos en la mayoría de nuestros productos un año de garantía sin preguntas y, por ejemplo, en las memorias damos garantía por vida. No tenemos el más mínimo miedo de dar garantía por vida, entonces compras una memoria Maxel y ahí está garantizada por vida. En las memorias también agregamos tecnologías. Hay más capacidad de almacenamiento ahora y si tienes más capacidad, no puedes ir a velocidades muy lentas. Entonces hemos agregado memorias con velocidades más rápidas para que no te quedes todo el día grabando un archivo. que sigan apostando por Maxel, que tenemos una historia muy buena en los cassettes, luego en los DVDs, luego en las memorias y que vamos a seguir inventando e innovando cosas porque esto no va a parar, esto no va a parar. Va a seguir y tener productos nuevos siempre. Llegamos al final de Mundo Empresarial. Gracias por acompañarnos.